¡Ole, bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis crooks Estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura El día de hoy, chicos, les traigo lo que es esta partiduca Que la verdad estuvo súper buenarda Y pues bueno, precisamente es porque estoy probando o estaba probando Lo que era el nuevo modo de juego, lo cual se me hace muy divertido Que es al estilo Team Deathmatch La verdad es que no sé qué pasó, no sé por qué se acabó el tiempo No sé cuántos tickets eran Y luego de repente como que no sabía que había abierto la tienda Bueno, todo un relajo, señores Así de que espero que les guste demasiado Espero que se la pasen chido, que se diviertan más que nada Estuvo muy divertida, además de que este mapa me encanta El único defecto que le encuentro es de que, pues bueno, de repente como que le campean bastante Pero bueno, en fin Al final, de todas maneras, la partida estuvo súper chidísima Y pues bueno, yo creo que este tipo de juego Este modo de juego con Fizz Yo creo que ese sí lo deberían de dejar de manera permanente Ya que por lo menos se me hace Por lo menos a mí se me hace más divertido Todavía que el modo de asalto Sinceramente Se me hace mucho más divertido Y pues bueno, si lo dejan de manera permanente La verdad es que sí me echaría unas partidillas Porque me gustó muchísimo Pero bueno, para qué les doy tanto spoiler, señores Mejor los dejo con el gameplay Y pues bueno, espero que lo disfruten Pídense mucho Pásenla chido Me hiciste un alga derecha Y pues bueno, ya saben Ese like todo Que ya saben que se agradece Para que, pues bueno Youtube lo recomiende a más personitas Y obviamente más personitas se suscriban al canal Así de que ahora sí chicos Los dejo Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Vale chicos Pues venga señores Vamos a probar Lo que es el nuevo modo de juego Vamos a ver Qué tal está Me encanta este mapa La verdad chicos Sinceramente este mapa Me gusta bastante Puta güey Creo que no llega hasta allá Es que hay un compi Vale, hay un compi ahí güey Ah, qué bien Ya hay otro aquí güey Campeándole güey Es lo único Bueno, o sea Me gusta este mapa Pero el único detalle O el único defecto Que le encuentro Es que la gente Es demasiado campera Cracks La neta Pa' que se te vaya quitando Lo campero Crack ¿Qué dices? ¿Pero cómo fue que me bajó? What the fuck? Wow Es impresionante Crack Vale, vale No importa Vale, venga De todas maneras Está buena la partida Está buena Arda Vamos bien No Güey Si lo alcanzaron a bajar Vale, vale, vale Creo que me van a atorar Por atrás Porque estoy en su respawn De hecho Sí Bueno, no me atoraron Por atrás güey Pero Pero sí por adelante No me atoraron Por atrás Pero sí por adelante Cracks Vale Madre mía Con mi puntería Cracks Madre mía Con la puntería Que me cargo Madre mía Con la puntería Que me cargo Vale Vale, gracias por la granada No güey Pero cómo Pero cómo fue que mi compa Así pasó y yo no What Nani Nando Andato Ay güey Andato Yo no sé cómo fue que mi compi Si pasó güey Nada más A ver Si la pego aquí Qué pasa señores Hay un perro Hasta allá Ah, que me caigo Que casi me doy en mi madre Crack Ah, pero si me ayudas No me encabrono Crack Si me ayudas No me encabrono Ay güey Qué hice Qué hice Qué hice Cómo Cómo abrí la tienda What the fuck Cómo abrí esto Bueno Qué bueno No sé cómo hice peso Pero bueno Ah Demonios No sé Ah, ya vi Oye, no había Pero qué twinkie estoy Confis Pero qué pinche Fucking twinkie estoy Señores No había No había visto No había visto Eso Oh Ay Me lo quito Ah Genial Güey No mames No había visto eso De la tienda Confis What the fuck No había visto eso De la tienda En serio Se los juro No Nah güey Oh Nah güey Qué injusto Es eso Crack Qué injusto Es eso Y el doc ¿Por qué no? ¿Por qué no nos? Y el doc ¿Por qué no roja? Oye Yo no sabía Que teníamos Un doctor Güey Yo no sabía Que teníamos Al same Confis No más güey ¿Por qué no suelta El dron El doc Madre mía Crack Ah Excelente Güey Ahora Ahora resulta Que me voy a tragar Las malditas Claymore Güey No puede ser Ok A ver Ah sí Sí puedo pasar Por aquí Güey Pero no sé Qué tan peligroso O sea Pasar por aquí Oh Vale No No Que me caigo No Ah güey Me espanto Me espanto Ah Ja 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 Vale Vale Perverso Vale Que me caigo Ok Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Quita el maldito Espudo Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy No No lo alcancé Demonios No No Madre Lo siento Crack Maldición No Nada más Cosme que lo quise Salvar Mi intención Era salvarlo Oh wey Oh Se quedó un tiro. Se quedó un fucking tiro, güey. ¡Hombre, güey! Ah, la tienda, la tienda, la tienda. Sí, sí, sí. Vale, perverso. Oh, mira, 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 que podemos comprar este. Vale, perfecto. Ok, hay unos... Creo que vi uno ahí. Decía que había uno ahí. A ver. ¿Había uno ahí? Decía. A ver. ¿Qué pasa si arroja ahí la granada? ¡Ah! Si hay uno ahí. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Vale. ¡Ah! ¡Jejeje! 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 Ok. ¡Uy! ¡Vací a dos con la Claymore! ¡Vací a dos con la Claymore! Vale, pues bueno. Voy a poner esto aquí. Venga, vamos. Vale. Ponemos otra aquí. ¡Jejeje! Parece que las Claymore... ¿Vale? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Demonios, güey! Creo que me metí mucho a su respawn, cracks. A ver, vamos a comprar toda la tienda. ¡Jejeje! Bueno, nada más esto. ¡Jejeje! Vale. Vale, vale, vale. Que están allá de aquel lado. ¿Vale? 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 ¡Jejeje! 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 Vamos a ver si latinamos al... ¡Ah! ¡Pero atrás! ¡Oh! Vale, vamos con el escudo, chicos Háganme el paro, cracks ¡No! ¡Y me caigo! ¡No, güey! ¿Pero por qué giro hacia allá, güey? ¡No, compis! ¿Vieron hacia dónde giró? ¡No, güey! ¡Qué fucking injusto, güey! ¡Ah, se la pegué! ¡Qué injusto, chicos! ¡La neta, güey! ¡No, güey! ¡Se quedaron a un pinche fucking tiro, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Todo porque gasté mi pinche fucking granada! ¡What the fuck! ¿Vale? ¡Ay, güey! ¡Que casi me caigo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ganamos, señores! ¡Ja, ja, 26! ¡Ay, güey! La verdad está muy bueno el modo de juego, cracks. Sinceramente, está muy, muy bueno el modo de juego. Espero que se hayan divertido. Espero le hayan pasado super chido. Espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!